Hola, mi nombre es Gabriela Manzano y tengo un proyecto de recuperación de instrumentos de cuerdas rotos. Estos instrumentos los transformo a través de la técnica de la cartonería, algunos los transformo escultóricamente y otros solamente con pintura. Mi tercera exposición va a ser en el Café del Medio, que se encuentra muy cerca de la Alameda Central, el 27 de diciembre, pues ahí los espero.